No te das en la cara. ¡Luca! Mi aleita. Mi aleita, loca. ¡Luca! ¡Luca, tengo miedo! ¡Ay, me miedo! Me voy a mear, loca. ¡Luca, es el miedo de estar aquí! ¡Para, mamá! ¡Luca, es el miedo! ¡Luca! 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 ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Mamá! 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 Mami, mami ¡Me quiero bajar, me quiero bajar, me quiero bajar! ¡Ya la Ica! ¡Ya la Ica! Te lo juro Voy a vomitar, loca ¡Loca, me quiero bajar, me quiero bajar! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ven, por favor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mamá! 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 ¡Loca, ya! ¡Por favor! ¡Me quiero bajar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya estamos bajando, loca! ¡Ya estamos bajando! ¡Ay, loca! ¡Loca, ya estamos bajando! ¡Estamos bajando! ¡Loca! ¡Mamá! 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 ¡Loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!